Cuento la verdad sobre Lucas Orban en un minutito. Racing la semana pasada había ofrecido a Lucas Orban a un club del exterior. Ese club del exterior terminó desistiendo de contratar a Lucas Orban porque a pesar de ser un suplente en Racing, cobra mucho dinero. En ese contexto es que Lucas Orban, Racing, no lo considera más. Pixi lo sacó de la consideración y lo ofreció a distintos clubes. Entre ellos, Rosario Central, Newell's. ¿Y quién va a ser? Adivinaste, San Lorenzo Almagro. En ese contexto es que sale la noticia de Lucas Orban. No es una búsqueda especial de San Lorenzo Almagro sino que lo ofreció Racing para sacárselo de encima porque es suplente, tiene un contrato altísimo y en dólares. Esos requisitos, ser un jugador suplente y cobrar mucho coinciden con la búsqueda de nuestra dirigencia tan buena que tenemos, por suerte. San Lorenzo positivo. San Lorenzo positivo.